Hola, hoy te explico dónde echar la sal en el lavavajillas. Mira, simplemente abres tu lavavajillas que tienes. Este es un salvoit de Corte Inglés. Quedas aquí la cesta y aquí atrás tienes que fijarte que esto no esté por encima de así porque donde tenemos que echarlo es aquí. Aquí ves que pone sal, sel, tooth, salt, o sea, todo esto es. Simplemente giras así media vuelta, no se da más y después ya lo puedes levantar. Así ves, no se gira más, simplemente se abre así media vuelta y ahora aquí ya ves que no hay nada porque este lavavajillas es nuevo. Entonces coges cualquier sal para lavavajillas. Fíjate que tiene que ser sal para lavavajillas porque es una sal muy gruesa. Ahora te lo puedo enseñar. No puedes echar sal normal. Tiene que ser gruesa especial para lavavajillas, en grano, como pone aquí. Este, por ejemplo, es de Mercadona. Pero entonces simplemente echas aquí la sal. Ya ves que son grumos así. Y hechas y hechas y hechas. No pasa nada, se sale un poco. Tú echa todo. Y si va algo al lado, tampoco pasa nada. En este caso esta palcha ya estaba vacía y no se ha llenado, pero tú echa todo hasta que se llene, más o menos hasta aquí y después ya lo puedes volver a cerrar. Así que lo que ha salido por fuera también lo puedes echar dentro. Esto no pasa nada porque esto después se llena con el agua. Pero bueno, si se queda un poco fuera, tampoco pasa nada. Esto es simplemente para que esté limpio. Pero luego con el próximo lavado se limpiará. Así que eso. Ya tenemos la sal dentro. Colocamos otra vez la tapa. Eso es un poco más difícil porque lo tienes que colocar. Hay que jugar un poco para que entre. Ahí, ha bajado. Y después giramos hasta que no se deje girar más. Y ya está acabado esto. Podemos retirar nuestro envoltorio. Y ahora ya tienes rellenado la sal para el próximo lavado de tu lavajías. Simplemente pegamos y ya lo poder poner en marcha.